Ha llegado a Alcobendas el quinto encuentro por el empleo, una jornada en la que colaboran el Ayuntamiento, la Asociación de Empresarios de Alcobendas y los sindicatos locales de UGT y Comisiones Obreras, con el objetivo de combatir el desempleo y dentro del pacto local que firmaron estas entidades con el mismo fin. La búsqueda de empleo o el desempleo es, así lo entendemos desde el Gobierno y desde Alcobendas, el problema más claro que tiene esta sociedad. Y por lo tanto, siendo un problema en el que todos estamos de acuerdo que es el más importante, tenemos que todos volcarnos en la búsqueda de una solución. Alcobendas tiene una tasa de desempleo que es mucho más baja que el que tiene España en general, que el que tiene la Comunidad de Madrid, pero nosotros entendemos, y yo lo digo con rotundidad, que Alcobendas se merece pleno empleo. El encuentro acoge a 10 empresas que van a realizar entrevistas de trabajo a candidatos que están inscritos en la Bolsa de Empleo Municipal y que han sido previamente seleccionados por técnicos de empleo del Ayuntamiento. Las compañías buscan cubrir 50 puestos de trabajo de diferentes perfiles. Además, se desarrollarán ponencias y talleres relacionados con el emprendimiento, el empleo y su búsqueda. Bueno, lo que queremos es que sea muy práctico. Alcobendas tiene unas tasas de desempleo muy bajas en comparación con otros municipios de su tamaño. Y lo que sí que queremos es que estas jornadas sean eminentemente prácticas. La verdad es que cada una de las charlas está hecha y dirigida a un sector muy concreto de las personas que demandan empleo y de emprendedores y tienen unos resultados que, desde luego, causan la satisfacción de la mayoría de los participantes. En el mes de abril, el paro de Alcobendas bajó por tercer mes consecutivo. Lo hizo más de 500 personas con respecto al mismo periodo de 2015. Los vecinos de Alcobendas podrán asistir dentro de este evento a charlas para buscar trabajo en verano, conseguir un empleo en cinco minutos o para conocer qué competencias buscarán las empresas en el futuro.